Ahora os quiero hablar a vosotros de una propuesta muy interesante que se va a presentar el próximo día 18 ante los directores de los centros educativos, concejales de cultura, alcaldes de la provincia. Es un proyecto que tiene que ver con el teatro, pero tiene también que ver con la sensibilización hacia la lucha contra la violencia de género, actitudes responsables, la inteligencia emocional. Se llama Mía este proyecto, creo que tenemos el cartel por ahí, es un proyecto de la compañía de Lídica Teatro. Detrás de este proyecto está mi amigo Diego Barranca, está también la actriz Mar Galera y precisamente tengo a Diego ahora mismo en conexión para que nos cuente más detalles. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? Qué bien poder saludarte y poder verte, aunque sea en la distancia, pero sobre todo sabiendo que entre manos tienes algo tan bonito. Sí, 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 la verdad, una alegría verte y estar en tu programa, otra vez, aunque sea en la pantalla, como gran hermano. Y sí, estamos muy contentos de presentar este proyecto. Este proyecto es algo que le hemos puesto muchas ganas, mucha ilusión y que estamos dándolo a conocer este año de una manera más potente. Es un proyecto teatral barra pedagógico porque lo que intentáis es, con la herramienta de una obra de teatro, poder trabajar en el aula antes y después de su visionado con los niños, ¿no? Sí, la obra está dirigida de manera pedagógica. O sea, es una obra que se va a hacer nada más para centros, no se va a hacer en un teatro normal con público porque no tiene mucho sentido, aunque tiene una calidad, una búsqueda teatral. La temática creo que el tiempo y todo tratado está para hacerlo con los centros, ¿no? Compartir esta experiencia con, nosotros consideramos que es una experiencia, siempre el teatro es una experiencia, pero en este caso creo que es un poco más, ¿no? Con el público de secundaria, adolescente, segundo ciclo de la ESO y bachillerato, para lo que está muy dirigido. Ajá. Estamos viendo imágenes de lo que estáis trabajando, de lo que puede ser la puesta en escena de esa obra. Solo dos actores, Mar Galera y tú, sobre el escenario. Además, intercambiando roles, un escenario muy sencillo, una escenografía muy sencilla, porque aquí lo que prima es el mensaje, ¿no? Sí, sí, o sea, hemos trabajado teatro como se llamaría teatro a lo pobre, ¿no? Para los que conozcan, bueno, técnica a lo mejor un poco más Grotowski, que es un teatro en el que con pocos recursos, pues contamos todo. En este caso, nada más que llevamos el vestuario que no has visto y dos asientos detrás. Ajá. La idea también es que hacemos varios personajes. Entonces hacemos varios personajes y en escena nos transformamos, ¿no? O sea, Mar y yo entramos en escena como nos ves, nos tiramos los 45 minutos que dura la obra y nos vamos. Y en medio hemos cambiado el personaje, hemos sido presentadores, hemos sido él y ella, ¿no? Que en este caso, como tú has dicho bien, yo hago del papel femenino y ella hace del papel masculino, que aparte viéndolo en la imagen también es algo interesante, las alturas, los volúmenes, ¿no? Se genera ahí un algo interesante y aparte de eso hacemos los padres de él, de ella, el amigo, el colega, el presentador de televisión. Porque, Diego, la historia central es una pareja de adolescentes, ¿no? La historia central es dos chicos que están empezando. A ver, hemos perdido el sonido con Diego. Hemos dejado de escuchar a Diego. Pensaba que era cosa mía de mis auriculares, pero creo que hemos perdido todos por un momento a Diego. No sé si mis compañeros van a dar con la tecla para volver a recuperar el sonido, para poder volver a escuchar a Diego, de algo tan interesante y algo tan importante que nos estaba contando, que es acercar estos temas. Lo hablábamos al principio, en nuestra primera conexión con Mónica, ¿no? La resolución de conflictos entre padres, hijos, en este caso entre dos iguales, entre dos adolescentes, una época, una edad complicada, ¿no? Donde acuden a ellos un montón de sentimientos que convierten su cuerpo en una autenticidad coctelera. Bueno, pues, de eso va un poco la historia de Mía. Y cómo se trabaja con estos chicos antes y después en la clase, que es lo que le iba a preguntar ahora a Diego. Estamos viendo imágenes de la puesta en escena, como bien también contaba él. Utilizan la técnica de teatro, lo pobre, sin grandes alaracas, sin grandes recursos escénicos, solo unos asientos al fondo, solo los dos actores prácticamente desnudos sobre las tablas. Y ahí lo que prima es el mensaje, es el diálogo, que es lo que va a dar que hablar y que pensar a los espectadores, a los alumnos en este caso. ¿Y eso? ¿Eso no lo podía permitir? Creo que tenemos otra vez posibilidad de conectar con Diego. Diego, Diego. Hola, sí, me he escuchado. Ahora, ahora sí, te hemos perdido por un momento. Qué miedo me dio, Diego. ¿Qué le ha pasado a Diego? ¿Ha perdido la voz? No, previo al estreno no puede perder la voz. Mira. Estaba yo aprovechando este lapsus para contar que la obra, esos 45 minutos, da que pensar y da que hablar y mueve al debate posterior. Pero también antes de la representación hay un trabajo en el aula que vosotros también facilitáis al profesorado y después también, ¿no? Sí, no, otro trabajo. Mandaremos un material didáctico. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Las conexiones telemáticas van a acabar con nuestros nervios. ¿Cuánto nos han facilitado las videollamadas? Programas como el nuestro en esta época pandémica, pero un día nos da un susto, un día nos da algo. Porque no puede ser, estábamos ahí concentrados ya de nuevo con Diego y de pronto otra vez se nos corta. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Por lo menos tenemos la posibilidad de verlo. Diego nos lo va a contar, apenas retomemos la conversación con él, el próximo día 18 está previsto y están invitados pues aquellos directores de centros educativos, aquellos responsables culturales de los ayuntamientos, que efectivamente con fechas como tenemos en el horizonte, como puede ser el 8 de marzo, esta obra viene muy al pelo, viene muy al hilo para que pueda ser representada y para que se pueda trabajar con ella en los institutos. Hay que recordar que esta obra y este proyecto va enfocado a alumnos de secundaria, que son los alumnos que ya con determinada edad pues pueden trabajar estos tipos de temas con soltura en el aula. No sé si podemos irnos de nuevo con Diego. Estamos trabajando en ello, que decía aquel. Bueno, recordamos, el día 18 además el escenario escogido para la puesta en escena y para presentar este proyecto, para acercarlo a quienes tienen que tomar la decisión de llevarlo a los alumnos, va a ser el salón de actos de la EMMA, la Escuela Municipal de Música, en la Rambla Obispo Verá. Allí Mar Galera y Diego Barranca van a poner en escena esta obra y van a explicar el contenido del proyecto en concreto, ese material didáctico del que empezábamos a hablar con Diego y demás va a ser presentado en esta puesta en escena, como digo, el próximo día 18. Además, esta mañana me comentaba Diego que además del trabajo en el aula, los actores van a provocar a los espectadores, a los chicos y chicas de cada centro en su momento, van a provocar un debate, una tertulia. O sea, van a poder charlar una vez termina la función directamente con los actores, se va a establecer ahí un debate, una tertulia en la que se van a intercambiar preguntas y respuestas. Pareceres, ¿qué les ha parecido la obra? ¿Cómo actuarían ellos ante determinadas circunstancias? En fin, todo eso es lo que hay detrás de MIA y como digo, se presenta el próximo día 18 en la EMMA, la Escuela Municipal de Música de Almería, con estos dos nombres vinculados al teatro de nuestra provincia, Mar Galera y Diego Barranca. ¿Tenemos a Diego? ¿Lo tenemos? ¿Lo hemos podido recuperar? ¿No lo tenemos?